Bien, bienvenidos a otro episodio de God Hunt. Compramos unos movimientos nuevos y aumentamos nuestra vida. Lo único que cambia es que ahora, después del max speed jab, funciona igual que el que teníamos anterior. Pero este me parece que se ve un poquito más copado. Puede que este video sea... Ok, o quedan dos videos de God Hunt o queda uno solo. Sí, sí, perdón. Disculpa, mala mía. Me encanta cuando los juegos en las cinemáticas se comportan como en el gameplay. Son pocos los que lo hacen. El otro que puedo pensar que haces cosas en cinemáticas que haces en el gameplay es en el Devil May Cry 3. Pero nada, decía que puede ser que o quede un video solo o dos. Estamos en el final final, nos quedan dos voces y no me extrañaría que sean uno cerca del otro. ¿Qué es esta zona? No, 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 no. Ok, no me puedo ni siquiera acercar un poquito. Así que veremos. En una de esas, este queda un video largo y lo terminamos hoy. Tiene para acá. Igual creo que esas bombas las puedo agarrar y se las puedo tirar. ¡Se esconden! Vale, salí, salí de la tierra. Wow, eso sí me está dando duros flashbacks al Resident Evil 4. Ahí va. Bien. Te moriste, te moriste, te moriste, te moriste, te moriste. Sí. Solo para estar extra seguro. Bueno. No, ni se te ocurra. No, dale. Ahí va. ¿Te puedo tirar al coso de arena? No. Dios, salió volando. Se está preparando para hacerme esa cosa japonesa que hacen Kakashi y que hace Faust. Dale. ¿De dónde siguen saliendo esas personas? Fuck. Ah, también me olvidé decirlo. No lo puedo mostrar ahora, pero... Dale, me debería poder... Ahí está. Bueno, de hecho, iba a decir no lo puedo mostrar, pero compré algo nuevo de la ruleta y justo ahí nos dieron una carta. Kung Fu Zamba creo que se llamaba. No me salió. Tarde demasiado. Bueno, si puedo mostrar Kung Fu Zamba después lo muestro. Porque estaba viendo unos videos de combos del God Hand en YouTube. Súper impresionantes las cosas que se pueden hacer en este juego, que yo no sé hacer. Y el flaco usaba ese mucho para terminar algunos de los combos y me ocupó mucho cómo se veía. Dale. No, 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 no. Toma, salí volando. Che, hay enemigos por todos lados. Más vale que me dé algo por terminar de matarlos. Dale. Dale, 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 dale. Excelente. A vos. Igual si cualquiera que no los pueda tirar... Menos mal que los que ve. Ah, no llegué. O sea, no, 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 no es que no llegué. Lo hice demasiado temprano. Dale. Que a todo esto, a este jamás le puso las manos arriba como para que le pueda romper la guardia. Le pregunto si tiene alguna animación especial o si... Nada, directamente no se le puede hacer. Dale. Bueno, no había nada. Ah, sí los puedo tirar. Ok. ¡Ey! Animación especial. Excelente. Aunque seguro me pierdo los... ¡Puede salir! Ok, supongo que tiene sentido si nosotros podemos salir yo también. Dale. Ah, ¿y esto? ¿Con vos qué puedo hacer? Sí, ya sé que hay enemigos, pero dale, despreocúpate. ¿Qué pasó? ¿Era parte de la progresión? ¿What? ¿No peleamos con vos ya? Sí, eso se unimos a la medalla. Bueno, dale. Supongo que un boss fight secreto. Decís que tenemos a God Hand y la vida casi al máximo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, era muy difícil. Era cuestión de esquivar todo para el costado. Bien, ya empezamos bien. Me encantaría tener algo de la ruleta ahora. Así podemos acortar un poquito la vida de este flaco. Ah, tengo el timing off. Saqué. Gastemos un poquito de God Hand. Que para eso, lo subimos de nivel. Uf, se lo estaba comiendo crudo. Antes no le hacía ni ahí tanto daño. Bien. Perfecto. Y justo se acabó. Dale, 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 dale. Dale. Ahí va. Dios, ya estoy jugando por cinco minutos y me están empezando a doler las muñecas. Dale. ¿Te moriste? Excelente. Ah. O sea, está bueno que te den... ¿Por qué se tuvo que caer ahí la plata? ¿Qué choreo? Vos moriste. Si me caigo a la arena, debería poder agarrarla, ¿no? Sí, la agarré. Bien. Ok, dale. Aunque sea por descarte terminamos de matarte a vos. Así limpiamos esta área por completo. Ah. Che, no. Ya me estoy dando cuenta que es esta zona. Estamos re cerca del final. Porque esto es un boss rush. Ah, listo. Ok, entonces seguro terminamos. ¿What? ¿Desapareció? Ok. Por ahí. Si ese pilar desaparece, por ahí esto no es un boss rush. Ok. No, supongo que solamente podía romper uno. Y que ese uno era el del robot. Bien. Bueno. No salió. Sí. Pretendamos que eso fue a propósito. Bien. Dale. ¿Quién falta? Ahí viene más. Y ya está. Bueno. Matemos a este y sigamos con... Con el camino por donde veníamos. Porque si no, no termina más. Este nivel. Calculo que es por acá. Calculo que eventualmente si seguimos este camino... Algo vamos a encontrar que vamos a hacer. Vos también desaparecés. Ok. No. ¿Será un boss rush? ¿Un enemigo de Evangelion? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok. Supongo que eso es progreso. Si, no. Algunos se pueden romper y otros no. Ya veo que me termino perdiendo algo rápido. Pero bueno. Vale. Sigamos. Y por ya empezar con un boss fight. Fue bastante peculiar. Salvo que este sea otro boss fight. No. No, está bien. Si es continuación de un área. Ok. Uf. Bueno. Ah. Vos no sos Alexander. Me había olvidado que tenía ese movimiento. Bien. ¿Se llega a morir? No. Ni un pedo. Pero con la patadita lo deberíamos poder terminar. Bien. A ver si les puedo mostrar el Kung Fu Zamba. No. Me lo perdí. Seguí de largo. Vamos de nuevo. Bien. Espiola. Por eso fue que lo quería comprar. No necesariamente porque sepa de alguna propiedad especial que tiene. O porque haga más daño que otros. Seguro algo de Piola tiene. Más allá de la animación. Pero nada. Por ahora les estoy diciendo de. Che. ¿Qué cosa Piola le podemos hacer a este enemigo? Yo. Bueno. Necesito que me des tu martillo. No, 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 no. Ahí va. Eh, sí, no, no. Tenemos muy poca vida y no me la quiero jugar. Ah, la mierda. Tiene un montón de vida esta flaca. Ok. Nos lo gastamos solo en ella. Tiene tanta vida como un demonio. Uf. Vos salí. Dale, dame el martillo. Vale. Bueno. Menos mal que ahora se vuelve a cargar. Sí, dale. Matémoslo con un poquito de estilo. Menos mal que agarramos el martillo de este flaco. Es una espada. Y el martillo. Y el martillo. Allí está. Ahí lo estoy viendo. Lo estoy viendo en la esquina. En la esquina de la pantalla. Agarramos la fruta. Bien. Estrategia al máximo. Matemos a este primero. Así si se rompe el martillo. Nos da la espada. Que la espada en teoría hace más daño y dura más. Bueno, no sé si dura más. Pero hace más daño. Dale, vos que sos la más difícil. Bien. Supongo que se murió. Vos estás en las últimas. Ahí está. Si me llega a matar este pelotudo, me pego un tiro. No, no, no. Acá vamos. Bien. Me da miedo que si mato a este, directamente van a aparecer más enemigos. No, 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 no. Ahí va. No, no, no. Me olvidé que te lo pueden hacer ellos a vos también. Dale, sin God Hand, sin God Hand. Bien. Por favor, decime que no sale nadie más. Fuck. Déjame agarrar fruta. Por favor, dame fruta. Dame fruta, dame fruta. Bien. Algo es algo. ¿Más fruta? No. ¿Queda algo? ¿Algún barril? O sí. Ok, quedan un par. Ok. No me la juego. Bien. Sí, no, no, no. Contra este boludo, no. Ni voy a hacer el intento de pelearle normal. Tratemos de cargar el God Hand una vez más. Bien. Ah, bueno, al final. Bien. Ok, ok, ok. Área nueva. Y nos quedamos con esto. Igual no quedaba un jarrón en algún lugar. No. Siguiente área. Sí, continuamos directo. Ya estamos en las últimas. El final del recorrido. Otro más. Otro más. ¿Estas cosas son barriles o explotan? ¿Qué? Son... Son barriles. ¿What? Me parece que el del medio es... Ok, parecería que no importa cuál es el verdadero. Esto nos va a costar un rato. Salvo que me den una re mano... Estos barriles que hay acá. Ah, hay una sombrilla. Dale. 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 Dale, no me sirve que me des plata ahora. Esto es un chiste de mal gusto. Agarrar la sombrilla. Bien. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ok, ok. Por lo menos ahora vamos a empezar con... Con la vida llena y con el God Hand. ¿Leno o parcialmente lleno? La verdad no. Ok. Parcialmente lleno. 90% lleno. Lo que aprendí de la ronda anterior es que si podemos... No dejemos que active su técnica especial de multiplicarse. Fuck. Bien. Se rompió la guardia. Bien. Sí, hagámoslo ahora, hagámoslo ahora porque no... No sé cuánto tiempo duran los signos este flaco. Choyo, basta. Choyo, ¿te está pasando algo? ¿Estás aburrido? Choyo, basta. Esta es la verdadera dificultad del God Hand. Jugarlo con Choyo de fondo haciendo despelote. Ok, God Hand. Ayúdame. Al final, bueno, se llegó a multiplicar. Si tuviéramos algo de la ruleta, tipo, aunque sea dos pips. Ok, se mueren de nada. Está bien. Déjame agarrar esto. No, no, no. No, no. Agárralo. Dale. Completa la animación. Chin. Agárralo. Ahí va. Dios. Dale. La puta madre. Vamos de nuevo. Bien, ya empezamos bien. Ok. Un ciclo y medio sé que puedo hacer para la próxima. Y hasta que no haga falta no me voy a preocupar por romper los barriles. Vale, bien. Hasta ahora fueron casi todos overheads. Bien. No, no, no. Uf. Puedo atacar por atrás. Y ahí se multiplicó. A ver. Porque con el God Hand. Bien. Ok, ok, ok. Bien. A partir de ahora, esta es la estrategia. Eliminar a los clones lo antes posible. Dale, dale. Ahí va. ¿Y esto? Esto, de hecho, me carga el God Hand. Uf. ¡Ay, no! ¿Sabe qué? Para eso compramos Kung Fu Zamba. Ok, no le hizo una pija de daño. ¿Algo importante? ¿Algo importante? No. Bien. No, mal. Bien. No creo matarlo en esto, pero... Le hago el Pame con el God Hand porque se le hace un montón más de daño. Ok. Vení. Ya sé que esto fue lo que me mató todas las veces anteriores, pero... Me quería sacar las ganas, por lo menos. A esta altura, con conseguir el God Hand una vez más. Listo. Dale. Actívalo. Ahí va. Ya está. Ganamos. Disfrutémoslo. Ahí va. Ahí va. Wow, ni siquiera... Ni siquiera una animación de morirse. Ok. Tengo que admitir que la estética de estos... Sí, todos los niveles tienen una estética diferente. Esta parecería ser la que menos me copa hasta ahora. Y casi desconectada de todo lo demás. No que Italia y Castillo Medieval en fuego tengan mucho que ver. Dale, quiero ir a la puerta. A ver si podemos hacer las dos al mismo tiempo. Bien. Perfecto. Uppercut. Bien. Anda para allá. Atrevido. Ahora sí. Mierda. Dale. Te pregunto si te pueden matar las puertas estas. O sea, no... No hagamos el intento. Bien. Ahorita. Más vale que haya algo re piola acá adentro. Sí. Lo abrí solamente para que haya enemigos. Ok. No, mirá. Pégale a ella. ¡A ella! Ok, anda a cagar. Si no hay algo acá que me ayude, estoy cagado. Era todo para un desafío. No, no. Ok, fruta. Ahí va. Dale. Bien. Bien. Esa animación es súper Resident Evil 4. Sí, dale. Veamos qué onda el desafío este. A ver si es algo manejable. Ah. En teoría lo deberíamos poder hacer sin problemas esto. ¡Ay! ¡Qué! Dale. Si podemos seguir esquivando, no hace falta que peleemos. Me gustan mucho los efectos en el auto. Dale, 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 dale. Se puede, se puede. La cagada es que pegarle al auto no me carga el God Hand. ¡Dale! 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 No me acuerdo si había una forma de distinguir cuando se terminaban de romper las partes de un auto. Sí, ok. Bien. Bien. Dale, 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 dale. No te mueres. No te mueras, Shin. ¡Dale, dale, dale, dale! Te falta poco. ¡Dale, dale, dale! Ok. Un poquito más. Bien. Rompamos el auto. ¡Ja, ja, ja, ja! Dale, 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 dale. ¡Ah! Bien. Dale, rompemos el Uli y ganamos. No te mueras. No, 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 no. Explota, 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 explota. ¡Dale! Sabía que los enemigos siguen spawneando. Dale, 15 segundos. ¡Dale, explota! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Estoy tan enojado que no lo voy a volver a hacer. Ya está. Tipo, normalmente lo haría sin gra... Tipo, corto esta parte y lo hago. Anda a cagar. Me robaron. Ese desafío fue un choreo. ¡Dios! ¡Qué bronca! ¿Vos seguís acá? ¿Y este qué hace mirando a la pared? Dale, basta. ¡Venga! Sí me interesa saber qué hay adentro de todas estas cajas. Pero no sabía que podían esquivar eso. Dale, ya casi estamos. ¡Dale! Ya casi estamos. ¿Igual? Iba a decir, queda uno de estos boludos que tiran cuchillos. Más vale que haya una frutilla o algo adentro de estas cajas. Dale, quedamos solos. Dale. Dale. Me rehuso a morir contra ese salame. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ay, por Dios! Jodeme que alguien se transformó en un demonio. Me pegó un tiro. Ok, no. Pero están viniendo más. Ni siquiera podemos hacer el Zen Revival con eso porque cuesta dos cositos. ¡Ah! ¿Sabe qué? No vamos a hacer esa habitación. Eso me lo guardo para cuando esté jugando yo solo. No, anda a cagar. No voy a jugar. No, me rehuso. Y por eso estoy diciendo, che, pero ahora que tenés la vida llena no va a ser mucho más fácil el desafío. Sí, pero ya está. No lo quiero hacer. Me robaron. Me enojé. No lo voy a hacer. Ya veo que ahora el mejor movimiento de todo el juego estaba ahí, pero bueno. ¿A dónde tengo que ir? No me sorprendería que esta sea uno de esos sectores donde, che, tenés que notar la llave para poder continuar. Salí de acá. Bien. 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 Ok. Casi, casi. Todo bien. Perfecto. Bien. A ver, ¿dónde está la puerta? Ok. Ok. Claramente tengo que matar un montón de enemigos para poder abrir esta puerta. Ok. Definitivamente este no va a ser el último episodio. Pretendamos que no toque eso por accidente. Dale. Ok. Por ahí sí, por ahí tengo que matar a todos los que están en los edificios para que se abran las puertas. Bien. ¿Qué son esos flashes? Ok. Ahí entiendo. Ok. Ahora me cierra. Tenemos que mostrar tres de estos. Confusaba. Ok. Bien. Ahora, déjame ver si hay algo acá. Aparte de plata. Salí de acá, vos. Vos te dejaste de convertir en un problema hace como 15 partes. Nueve videos. Iba a decir hace 15 partes, pero no hay 15 partes de esta serie todavía. Bien. Ok, cerezas. ¿Dónde podría estar el tercero? Va, el segundo y el tercero de estos. ¿Esto tiene una puerta? ¿Quién apareció? Ok. Ok. Uno de estos dos, garantizado, debe tener el crucifijo que estamos buscando. Ah, por ahí la otra flaca. ¿Lo tenés? No, lo tenés. ¿Vos? ¿Dónde estás? Uno de ustedes apareció con la luz brillante. Estoy bastante seguro de que eso es lo que significa quién lo tiene. No, ok. Ok, sigamos buscando. Ah, vos por ahí me das algo si te salvo. Yo no estoy loco. Uno asumiría que esos flashes de luz que spawnean enemigos son tipo la guía de quienes tienen el crucifijo. Aunque, si este flaco tiene uno, significa que solo los de amarillo lo tienen. Ok, solo los de amarillo lo tienen. ¿Hay uno ya? Vení para acá. Vení para acá. Bien. Listo. Muerto. Y de paso se muere el petizo. ¡Dale! ¡Qué injusticia! Che, este es un tipo de demonio nuevo, ¿eh? No importa. Ya está. Te acabo, pobre. Dale. Bien. Ok. Impecable. Dámelo. Dámelo que se fijo. ¡Qué hijo de puta! Espero que ese movimiento del demonio no desaparezca. Si no, no va a valer nada todo esto. Bien. Perfecto. Por si las dudas, agarrémoslo ahora. Ok. No son movimientos que yo tenga incorporados en este set. ¿Cómo se supone que entro acá? Dale. Nos falta uno más. Vos ya sé que no lo tenés. Bien. Bueno. Saben que no les voy a mentir. Me está... Me está agarrando la picazón de tratar de hacer lo del... Lo del auto de nuevo. Perfecto. Ay, gracias esquinas. Por hacerlo... Por hacer este tipo de juegos siempre un poquito más fáciles. Ok. ¿Saben qué? Vida llena. God Hand lleno. Tenemos que hacer el... El intento... De destruir el auto una vez más. Más vale que sea alta recompensa. Dale. Y si entramos con el arma, mejor todavía. Sí, dale. Dale. ¿Saben qué? Lo empiezo a gastar ahora. Total. Se rellena. Mientras le voy pegando a ellos. Claro. No se rellena mientras... No, 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 no. Dale. Ok, volvamos a esto. Volvamos al auto. A ver si con esto le pego a él también. Sí, bien. Y ya está empezando a brillar de que se puede activar en cualquier momento. Bien. Cualquiera. No me debería poder tirar cuchillos a través del auto. Por más que las ventanas estén bajas. Basta. ¿Cómo puede ser que este esté saliendo peor que la última vez? Dale. Listo. Anda a cagar. Bien. Por lo menos destruí la parte de adelante. Dale. Dale, 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 dale. Bien. Ok. 30 segundos. 30 segundos para terminar de destruir el baúl. Estamos en la misma situación que la última vez. Pero con mucha más vida. Así que no nos deberíamos morir. Podemos focusear acá. Dale, 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 dale. ¡Solamente 7500! ¡No! Absolutamente no valió la pena. Dios. Ok, a ver. Sí, salta para abajo. Ok. En algún lugar acá tiene que quedar uno de los enemigos grandotes que nos puede dar el crucifijo. Acá adentro. Bueno, una de ustedes tal vez se copa y nos los da. Por ahí fue pura coincidencia que lo tuvieron solamente dos de los amarillos. Si no, no sé de dónde seguir buscando enemigos. Bien. Excelente. No. Bien, para, 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 para. No. No, no, no. Sí, ya está. Terminemos esto rápido. Bien. Listo. ¿Qué? Perdón, tuve que hacer un mini corte ahí porque está, algunos controles dejaron de funcionar. Ok, tenemos tres, decime que solamente tengo que usar estos. Y que no hay un cuarto exclusivo de la puerta. Perfecto. Eh, ¿y saben qué? Lo vamos a dejar acá. Porque me da la impresión de que si lo dejo acá, el siguiente episodio, que sea posiblemente el último, sean voces y voces y sea pura acción. Así que si les gustó, dejen un like, dejen un comentario si quieren, que comentarios nunca les pido. Compartan el video, suscríbanse y ante cualquier otra cosa, nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 Gracias.